El Estado está tratando de buscar poner al alcance de todos en las mismas condiciones la mayor cantidad de elementos que nos garanticen igualdad de oportunidades, que nos garanticen la posibilidad de acceder a los mismos bienes, a los mismos recursos, a los mismos bienes culturales. Además, el Estado, como nunca en la historia de este país, se ha puesto la cabeza en ese proceso y como protagonista fundamental está fortaleciendo esos espacios. Tenemos un sinnúmero de muestras elocuentes sobre el rol del Estado y la educación, pero hay un espacio que merece hoy una consideración especialísima, consideración que no solamente ni va a estar en manos de cuatro o cinco iluminados, porque en realidad encierra a la representación de toda la sociedad. El espacio de nuestras escuelas secundarias hoy es un ámbito donde se discute, se reflexiona, se muestra la manera en que la sociedad evoluciona. Es un lugar donde nuestros jóvenes son cada vez más protagonistas de su propia vida, son cada vez más propositivos en ideas, son cada vez más propensos a crear espacios donde lo innovativo, la visión de algunos problemas del mundo que nosotros perdemos de vista, ellos puedan aportar, vamos a transitar este proceso de cambio profundo en el sistema educativo en el nivel secundario, sin tener la indicación cierta y segura de quienes son en definitiva los destinatarios de ese proceso, creo que es entrar en un camino equivocado. Y sé que los chicos de la secundaria en esta jornada, que no es la única que se hace en el país, nos van a dejar indicados caminos muy precisos acerca de cómo afianzar y continuar con los procesos de innovación tecnológica en los sistemas pedagógicos, de cómo afrontar los desafíos, de cómo en las escuelas vamos a empezar finalmente a hablar cómo corresponde sobre temas como la educación sexual, cómo en las escuelas vamos a empezar a discutir política en serio, que no es hacer partidismo, es meterse a discutir acerca de si lo que estamos haciendo en educación está bien orientado, qué más podemos hacer en política educativa para mejorar y qué más podemos hacer para tener aún un protagonismo mayor en la vida de nuestra sociedad, puesto que además ya tenemos, ya tienen jóvenes, la mayoría de los que están acá, el derecho optativo a votar, a determinar quiénes nos van a gobernar. ¿Cómo vamos a formar más y mejores profesionales para un país que crece y se desarrolla? Vamos a disentir, vamos a plantear diferentes puntos de vista, pero vamos a tener seguramente y va a surgir del conjunto una mirada colectiva hacia un futuro que definitivamente lo tenemos que pensar entre todos mejor a aquel tiempo en el que nos tocó a nosotros o a muchos de nosotros ser en términos cronológicos lo que se dice jóvenes.